Sus compañeros de armas lo intervinieron cuando pretendía huir. Tres policías fueron acusados de secuestrar y exigir 7 mil dólares a los familiares de un ciudadano chino. Durante el operativo, dos agentes lograron escapar, pero Fernando Florezelli fue capturado por sus propios colegas. Entre sus pertenencias se encontró un informe policial, un arma de fuego y su placa de reglamento. Según la policía, el ciudadano chino, nacionalizado ecuatoriano, fue secuestrado hace algunos días en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Además, los maleantes lograron arrebatarle 200 mil dólares para luego trasladarlo a nuestro país en Tumbes, donde lo dejaron abandonado. Fue entonces que los agentes lo encontraron caminando en medio de la carretera. Ha sido intervenido por personal policial de carreteras y posteriormente, nuevamente, esta persona secuestrada con tres efectivos. Se comunicaron el día de ayer con los familiares pidiendo nuevamente un dinero de aproximadamente 7 mil dólares para entregarlo vivo en esta zona santeriza. Los policías concretaron entregar a Chen Yangchong, de 45 años, cerca a la frontera de Perú con Ecuador, pero no contaron con que los familiares de la víctima denunciaran el hecho a las autoridades. Tras un paciente de trabajo de inteligencia en conjunto con la policía de Ecuador y Perú, se logró dar con el paradero de los efectivos, capturando a uno de ellos y rescatando al ciudadano chino, sano y salvo. Se supo que los agentes trabajaban en la base de control de carretera en el distrito de los órganos. El detenido quedó bajo investigación a manos del Ministerio Público.